El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4166 Super Astro Sol para este lunes 7 de febrero. Supervisa no es su sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo, atentos ganadores, su número es 4972, el signo es cáncer, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 4972, el signo cáncer, 4972, cáncer, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.